Vamos a bailar un recuerdo, ¿qué les parece? Vamos a recordar esa grabación para Dianita Mata Jones, para Richie Valderrama Sonido Moroco, Elber La Voz, Organización Valderrama Todo confirmado, Primeramente Dios Podemos allá con ellos, Primeramente Dios, el próximo 6 de agosto Ahí nos vemos, sonido el padrón de control, Organización Valderrama Así que, vamos a bailar, el tema que nos dice Disco Recuerdo Esa noche lo bailamos, ahí vi barra Sabor Y vamos a mandar un besote porque hoy nos acompaña Keira Romero, un besote, la gente de Tascada Sí, solo estoy Para mi compadre de sonido latín Cuba Ahorita viene algo sabroso de Cuba El Churrumba Keira Romero, un besote, la gente de Tascada Y dice Keira Romero, un besote, la gente de Tascada El cuerpo está vacío y el viajero que se va Cuando me lamento se pierde en la zona Solo estoy Esa noche Esa noche Esa noche Solo estoy Que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Mis noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en amor Como se llama Y solo Y solo Solo estoy Y solo Y solo Ricardo Montoya Por tu amor Hoy nos acompaña Harry Mix esa noche Sabor Juan Trujillo, mis agados, chamacos, esos, ese Chicos revelación La banda que La banda Pa, 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 trota El cuerpo está vacío y el viajero que se va Cuando me lamento se pierde en la zona Buenas noches Ahí está la linda Keira Romero, un besito Solo estoy Que solo estoy Solo estoy Para Maura la rumbera mayor Para el lago de la Ramos y ya Está presente El patro Subo la famosa Miri y el amigo Gerardín Todos los rochas Y gente de Coacalco Zacateco El patro Dice Hoy nos acompaña Vinacia Valderas Del olvido San Juanico Soy Solo San Juanico San Juanico Como dice Caipé Solo estoy El patro ¿Cómo le hace a mi amiga Lorena de Brasil? Sonido El padrote De México Para todo El mundo Gracias Lore Hasta Brasil No estaba preparado Para ver la realidad Me dejó sin aliento Y sin ganas de volver a amar Que solo estoy Solo estoy Solo estoy Subo la sonido Por tu money Y verla fina Llega la gente de Coacalco Buenas noches ¡Adiós! 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 Bien perdido Por tu amor Que solo estoy Oye como dice Chao para mi marido Alfredo de los Renegados Un hombre bueno en el Renegados de Zapata Aquí en el peñón de los baños Y dice Ese Alfredo Dice Y solo Y solo Por tu amor ¡Adiós! Unzo para la banda de Chicago Illinois Para DJ WG ¡Sonoche! Chicago Illinois Echale paloma sabroso Peluma Aquino ¡Sinaza de Nietzsche esta noche! Solo estoy ¡Adiós! Solo estoy Y bien perdido Por tu amor Que solo estoy Solo estoy ¿Cómo se llama? Que solo estoy Bien perdido Por tu amor Que solo estoy Mis noches son bien largas Acá si nos vamos Acá si hace dolor Soledad Con los padres de suense Santo Mancito Chauta Soy el licor Besito para mi licor Besito para mi licor Es A ti solo A ti solo A ti solo Echale compadre Alfredo Bonitos recuerdos Por tu amor Esa noche Hernán Fernández ¡Adiós! El patrote Para sonido nocturno Para sonido nocturno Nadia Fortino Producciones Para sonido nocturno Nadia Ahí va para producciones Fortino Aza Puebla Échale bombo Bonitos recuerdos nocturno El patrote El patrote El patrote Yo estaba preparado Para ver la realidad Vamos a mandarnos Saludos a Nueva York Hoy nos acompaña DJ Catracho Si es como se pierde un hombre bueno en el amor Pállate con crece Y todo se va a hacer Somos los desconocidos de la reforma Juan Danzingo Y Niño Alvillós Y son fantasas Con locos 15 de mayo ya nos vemos Calibia Calibre Gómez Mándase a la tina El patrote Vamos a mandarnos A la banda de San Pedro de Ñuca Para José Moreno Levante del Melo Con mucho Chor 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 Y seis Solo Estoy Llegan los Tuneos San Mateo Solco 14 de mayo por allá nos vemos San Mateo Solco El choro El choro El choro Por favor Chico Revelación Organización Patricides Onda Manía Es otro quillo Sí Llego a mi madre Un besito Patricio Puebla El patrote El patrote El patrote El patrote El patrote El patrote Estoy Estoy Allá El patrote El patrote El patrote Continuamos esta noche Sayola Música 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 ¡Gracias!